Hola amigos, no te funcionan los rituales de la INN. La INN siempre dice que no fallan los principios y que fallan las personas. Te voy a explicar en qué estás fallando. Primero, hacerte memoria de cómo le conocí. 2021, estaba ya muy harto de ciertas noticias del mundo alternativo y de repente me surgen vídeos de la INN en YouTube, así, por casualidad. Entonces me pongo a verlo, a verlo, a verlo y estoy como... no sé si a octubre o noviembre empiezo a ver vídeos y vídeos y vídeos y empiezo a ver muchos vídeos suyos, pero no tomo acción. No le conozco, por más que me cuente que es millonario, que tal, que cual, yo no hago ningún ritual de nada. Y en diciembre, a finales de diciembre, yo me pongo malito y mientras que estoy malito me llegan un dinero a mi cuenta de la venta de Healy. Pero yo no había hecho ningún ritual de nada. Simplemente era lo normal, cada vez que Healy sacaba una oferta por la cantidad de seguidores que tengo y de personas que confían en mí. Y entonces, estando en la cama, he hecho polvo, diciendo ¡Joder, con las navidades que me podía pegar con lo que me han pagado! Y entonces, recapacito y digo Bueno, venga, voy a invertir 300 y pico de euros en la saga Lago de tu Alma teniendo en cuenta que yo nunca había estudiado. O sea, había estudiado Ciencias de la Mente, el carnet de conducir, imagen, donde no estudié, era todo práctica, en el centro de estudios del vídeo y la imagen y ya está. Es que ya había leído el millonario instantáneo como ocho veces. Pero nada más. O sea, no había leído más libros, no había estudiado. Claro, creía que estudiar era estudiar, pues lo típico que estudiar en el colegio, instituto, universidad. Bien, o cursos de profesores. Entonces, descubro lo que es un mentor cuando le veo a la INE. Lo primero de todo es decir, para mí, la INE es el número uno a nivel mundial en metafísica y en formación online. El número uno es el tío que más trabaja de este planeta en metafísica y formación online. Y tengo la saga Labo de tu Alma, la saga de Cómo hacerte millonaria, la saga de Secretos Revelados, tu primer bestseller, un millón de seguidores de YouTube, que dirás tú, joder, pues si tienes cuatro. Digo, claro, es que no he empezado a aplicarlo. Ni siquiera lo he terminado. O sea, estoy con todo menos la saga de Secretos Revelados y Cómo hacerte millonario, que ni la he empezado. Ahora estoy empezando tu primer bestseller, que lo primero que te... Bueno, es que no te puedo revelar nada de lo que te dice, porque bien claro dice que el contenido de esos cursos no se puede revelar, con lo cual no te puedo decir nada. Cómpratelo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me compro la saga de Labo de tu Alma, empiezo a leérmela. El libro Labo de tu Alma me rompe tanto la cabeza que se me hace muy espeso ese primer libro que estoy empezando a leer. Me tiro como un mes y pico para lerme ese libro. El segundo ya lo leo más rápido, como en tres semanas, y me enfoco bastante más. Bueno, cuando llegué a Cómo atraer el amor, me lo leí en un día. O sea, me lo leí. No hice los ejercicios. ¿Vale? Cómo atraer la salud, lo mismo. Y luego hay más. O sea, son doce tomos. El último tomo, quiero que me lo leí en tres días, y ya cuando tardaba más de un día en leerme un libro, ya se me hacía raro. Fíjate tú que había tardado un mes y pico, ¿no? Es lo que es el entrenamiento. Ok. Me apunto al evento de Sitges con entrada VIP. Vamos al evento de Sitges. En el evento de Sitges me apunto a la mentoría... Nos apuntamos a la mentoría privada. Cuando termina la mentoría privada, me apunto a la mentoría económica. Cuando termina la mentoría económica, me apunto a la siguiente mentoría. Bueno, y en el cauce de todo eso, cuando estaba, creo que era con la mentoría económica, es cuando saco mi patente del cajón. Si yo no hubiera estado haciendo todo lo que os estoy diciendo, nunca hubiera sacado la patente del cajón garantizado. Y me preguntarás, vale, pero has dicho que vas a explicar en qué fallamos. Efectivamente, pero te quería poner en antecedentes para que lo entiendas. Bien. A partir de que me compro la saga La Voz de tu Alma, y cuando voy viendo vídeos, sí que empiezo a hacer, pues allá por agosto, por septiembre, sí que empiezo a hacer los rituales del dinero con la canela... Bueno, varios. Sobre todo el dinero con la canela, las plantas que hoy tengo que ir, por cierto, a por las que faltan, porque hemos estado fuera un tiempo y, bueno, sabía que se iban a morir, con lo cual las dimos. Dale, recibir. Esto es de Sergio Canova Rico. Para mí, también es un número uno del mundo, Sergio Canova Rico, y sería como el Tony Robbins español. Lo que pasa es que Tony Robbins es más de presencial, ¿no? Y Sergio Canova Rico es más de presencial. Tengo su libro, pero no me lo he leído tampoco. Todo eso se va a hacer, ¿vale? Pero también es verdad que me estoy planteando si aprender lectura tridimensional, porque entonces, o sea, esto va a ser el... Vamos, el Apolo 12, un cacharro de juguete al lado. Bueno, la verdad es que es lo que es. Y si no vete a la NASA como estuve yo y te darás cuenta. Pero bueno, vamos a hablar de satélites. Sería un satélite que daría comunicación de 8G o 12G o la comunicación militar a todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú haces un ritual de los que cuenta la INE? El ritual, yo particularmente tomo apuntes de los vídeos de la INE. Tengo un cuaderno que cada vez que veo un vídeo de la INE que veo que me gusta y que tal, que da pasos, que cosas claras que tienes que hacer. Lo escucho como cuando te vas a montar un mueble del IKEA que miras las instrucciones, que parece que las dos tablas por los dos no son iguales, pero aquí tiene una hendidura y ese va al lado izquierdo. Bueno, pues yo lo hago exactamente igual. Y que si dan resultado, ni te lo imaginas. Es decir, no necesitas tener un euro para empezar a formarte con la INE. Con los vídeos de YouTube, te garantizo que funcionan y funcionan muy bien. ¿Que por qué no te están funcionando a ti? Pues mira, te lo voy a explicar. Por ejemplo, acabo de terminar de hacer... Yo lo que... Uno de los más duros, además de eso me apunto a los más difíciles, el de escribir 50 veces algo, pa, 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 durante 5 días, ese lo he hecho. O sea, terminas con el brazo reventado, pero lo he hecho. Y pensando y concentrado. O sea, eso te ayuda a estar enfocado. El del tapping temporal, 3 días, por la mañana, mediodía y por la noche, estando así, repitiendo algo, pa, 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 así. Un cuarto de hora por este lado y un cuarto de hora por este cronómetro puesto y media hora garantizándome que es media hora. También. Lo acabo de terminar hace dos días. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando haces un ritual de este tipo? Pues muy sencillo. Que la gente no... A lo mejor haces el ritual perfecto. Pero la INTE explica claramente uno, que el universo tiene sus tiempos. Tanto si crees que eso va a ser así, tienes razón, como si crees que no, también tienes razón. La fe, el universo, una de las cosas que va a hacer contigo, en realidad lo haces tú mismo, con tu subconsciente y con las contraintenciones, es poner a prueba tu fe. ¿De acuerdo? Entonces, tu mente inconsciente va a ser, es la que decide en realidad cuánto tiempo tarda eso que te has dicho en manifestarse. Con lo cual, tú vas a hacer acciones y a lo mejor no van a tener ningún resultado. De entrada y vas a decir, además, sintiéndolo con fuerza y tal, menuda mierda, esto no funciona. Vas a decir así y luego te sale el line y te dice, no fallan los principios, fallan las personas y tú dices, ¿qué coño no van a fallar los principios? Esto ya has contado, esto es una mierda, esto te lo has leído de por ahí y lo has repetido. No, no. Un mentor, cuando te cuenta algo, es porque lo ha hecho. Normalmente, vamos, tampoco puedo certificar que es así, pero garantizado que o lo ha hecho él o tiene el número suficientes de referencia. Re, repetir, la fe, 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 fe. Repetir, la fe, 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 fe. Por eso son referencias. Tu cerebro tiene que tener muchas referencias de algo para creer en ello. Si no, siempre va a estar en una fase de negación. ¿Por qué has venido aquí a aprender? Pero claro, si lo que te enseñan, porque toda la sociedad va a decir que es un vendehumos que está chalado y que no sé qué, si lo que te enseña luego tú en tu vida, en tu casa, sales ahí afuera a la calle, etcétera, etcétera, y enseguida, vamos, como lo cuentes que lo estás haciendo, ¿qué dices, tío? A menos que llegues y digas, por supuesto, ¿cómo diciéndole qué dices tú? ¿Cómo que no lo has hecho? O sea, yo particularmente voy a ir por la vida, ¿eh? respecto a Laín, respecto a Sergio, respecto a Tony Robbins, Tihar Reike, Robert Kiyosaki, el gran Cardone, Tony Méndez, etcétera. Es como, ah, que no lo conoces. Es decir, yo no me voy a sentir imbécil porque tú no hayas librado en la frecuencia para que te lleguen estas cosas. Te sentirás, tampoco quiero que tú te sientas imbécil, pero no me vas a decir nada de manera contundente para hacerme dudar de mi fe, porque mi fe es férrea. Otra cosa es limpiar el molde para que las odres, para echar vino nuevo, las odres que han sido, que han estado viejas, has podido limpiar el molde pero que de repente en esas odres luego vuelva a rezumar otra vez algo que había más dentro como una cebolla que tenga capas, por lo tanto, en supraconsciencia te va a explicar perfectamente cómo desengramar. Eso en la vida no es opcional. No es opcional. O sea, tienes que aprender a desengramar. Es decir, para que lo entiendas, si tú quieres cambiar tu vida, ¿te tienes que apoyar con más mentores? Sí, es muy importante, pero tienes que verte vídeos de la IN a diario, ver cuál te apetece más hacer, primero empezar con el que más te apetece y poco a poco ir hasta el que menos te apetece y lo más importante de todo. No es hacer el ritual, ni siquiera hacerlo perfecto. Es tener respeto y una espera en máxima gratitud. Eso es lo que falla todo el mundo. En que dudan de que vaya a ocurrir mientras esperan. Por lo tanto, si tú estás... ¿Y cuánto tiempo voy a tener que esperar? Estás decretando que esa espera es larga. ¿Entiendes? Es así. Entonces, si tú estás agradecido de gracias, 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 porque ya lo tengo, metafísicamente estás cogiendo la posibilidad de que ya lo tienes, estás ayudando en el colapso de onda y te estás desentendiendo del resultado porque si no vas a crear un potencial excesivo. Súper importante. Todo eso te lo explica Daim en Supraconsciencia, en La Voz de Tu Alma... Te lo explica en todo lo que hace y todo lo que hace son obras realmente magistrales. No te voy a decir que no haya paja con todo el grano, pero que hay más grano que paja y que si te metiera una saga así de grano puro de aquí a aquí, vamos, te revienta la cabeza. No obstante, te rompen los esquemas pero te reventaría o sea, es que sería tan espeso el libro entonces Laim lo que hace es que mete muchos dibujos, muchos ejemplos, te repite historias que te cuenta para que te pongas en situación y veas una historia desde esta perspectiva, desde esta, desde esta, desde esta, desde esta, desde esta, desde esta, así, ¿sí? Entonces, porque tú eso luego lo llevas a tu vida y ahí aprendes, ¿entiendes? Por lo tanto y con lo cual es súper importante que esa espera, yo creo que Laim esto lo explica, pero es lo que te digo, que si lo explicamos varias personas de manera diferente, entonces probablemente tu sistema de activación reticular va a hacer que o que te lo cuente uno o que te lo cuente otro o al final que te lo cuente muchos que sí o sí es una información que termina entrando en tu cerebro para que tú también puedas celebrar los resultados de esos rituales que te van a llevar a tener más dinero y vas a poder invertir en las sagas que puedes invertir ya. Lo mejor en lo que puedes invertir en tu vida es en formación. Lo segundo en lo que tienes que invertir en tu vida es en acción. Formación, acción, formación, mira, formación, acción, formación, acción. Si solo es formación, es formación, 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 ¿entiendes? Si solo es acción, es acción, 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 con un pie. Acción, 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 estás dando vueltas sobre ti mismo si no tienes formación. No vas a llegar a ningún lado. Si solo es formación, es formación, formación, estás dando vueltas. En el otro sentido, tampoco vas a ningún lado. Formación, acción, formación, acción, formación, acción, formación, acción. Y cuidado, acción con todo. Para eso te va a explicar en las mentorías privadas que son espectaculares, de una motivación que alucinas, te va a explicar muy bien qué es lo que tienes que hacer para que esa acción sea imparable. es cierto que probablemente toda la gente que está en esas mentorías pues a lo mejor destaque un 3%. Pero es que con decirte que a veces empieza la mentoría a las 9 y media de la mañana y ya se conecta. A las 10 empieza y resulta que hay gente que son las 10 de la mañana y de una mentoría a lo mejor que hay 900 personas que te faltan 200. Da igual que estén en Honolulu y que sean las 3 de la mañana. Eso lo sabías antes de apuntarte a la mentoría y dijiste lo voy a hacer. Lo que pasa es que las personas muchas veces es lo que os digo que empiezan las cosas con muchas ganas y que luego se vienen abajo. Esto esto que se viene abajo es lo que está haciendo que en el campo de las probabilidades múltiples tú has creado una probabilidad. O sea has colapsado la onda si estás exigiendo que eso baje ya estás creando un potencial excesivo es decir estás a través de la ley del péndulo no se llama así pero bueno estás llevándola al otro extremo y te voy a poner un ejemplo imagínate que el cielo de tu casa está hay unos agujeros ¿vale? Encima de esos agujeros hay unos globos ¿sí? Uno de esos globos lo has elegido consciente libre y voluntariamente ya has dicho van a llegar a mi vida X cantidad de dinero y estás con eso gracias siempre dando gratitud en tiempo presente como si yo hubiera pasado es la fe que muere montañas a partir de que sale el tamaño de un grano de mostaza esto lo explica la IN en todos los vídeos en todos entonces gracias 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 porque tengo esto gracias gracias claro tu mente te viene contraintenciones porque no has desengramado y tus ondas oferta del pasado te están diciendo ¿eh? ¿qué me estás contando? ¿eh? ¿qué me estás contando? ¿eh? ¿qué me estás contando tu ego? pero tu mente no entiende entre realidad o mentira por lo tanto si tú sigues repitiendo gracias, gracias, gracias gracias, gracias al final tu mente no le queda otra que grabarse esa programación nueva por eso dice orar sin cesar Jesucristo y solamente aquellas personas que oran sin cesar en secreto con Dios en secreto con Dios significa que estés lo más relajada posible lo más tranquilo posible porque bajas tus ondas cerebrales y al bajar tus ondas cerebrales esa información entra mucho mejor porque tu sistema de activación reticular que es como unos vigilantes que hay en la corte y que solamente dejan entrar a lo mismo que ya conocen entonces van a dejarlo entrar ¿por qué? porque lo que estás haciendo es relajarlo o dormirlo y ahí pasa quien quiera pero tú eliges qué es lo que pasa claro, si tú estás muy relajado viendo una película de miedo se va a meter la mierda en tu cabeza si tú estás muy relajado que es lo que hacen los informativos después de comer que baja tus defensas mentales bajan entonces te vas a creer lo que hay ahí y vas a crear las posibilidades cuánticas y físicas para que luego en tu vida se dé yo que sé que te roben que te violen que te atraquen que te estafen que te engañen que te... lo que sea ¿sí? o sea, todo lo que te va a contar la televisión es decir que tu vida sea una mierda ¿vale? si encima lo acompañas de una mala alimentación con unas bajas vibraciones vibraciones superiores dominan a vibraciones inferiores pero las superiores a lo mejor son de tengo una vida de mierda no sé qué y las... ¿vale? y las inferiores las que son más pequeñas son las de yo soy feliz eso es cuando tú haces la foto para subirlo al Instagram o para subirlo al... al... al Facebook es como ¡ay mira que te dice esto! y termina y es como bueno ¿y ahora qué hacemos? esas son las vibraciones superiores tuyas o sea superiores no es que sean elevadas es que tiene superior cantidad de hechos superior cantidad de creencias ¿vale? esos superiores para mi manera de entenderlo nunca se lo he preguntado pero seguro que es así ¿vale? entonces si las superiores son malas y las inferiores son las buenas vibraciones superiores dominan las vibraciones inferiores ¿qué te va a llegar a tu vida? una mierda pinchan un palo ¿por qué? porque estás haciendo todo lo que no tienes que hacer entonces para que tus vibraciones superiores además sean altas y dominen a tus vibraciones inferiores es decir te lo explico de otra manera aquí hay dos equipos con una cuerda ¿habéis visto el... la serie esta de... no me acuerdo como se llama bueno de una serie que se van cargando a la gente los... ah sí los juegos del calamar ok pues en los juegos de calamar hay una prueba en la cual están en una plataforma super alta hay una guillotina eléctrica totalmente eléctrica y se pone aquí un equipo y aquí otro equipo en dos plataformas altas ¿sí? cuando uno de los dos equipos arrastra al otro y perdona que te hago un spoiler pero es casi que ahorro verla cuando uno de los equipos arrastra al otro equipo al... al final entonces se empiezan a caer corta la cuerda y caen a un acantilado y se matan primado negativo disonancia cognitiva eso es uno de los entretenimientos de las élites casi seguro lo que pasa es que te lo ponen en forma de película como esto es increíble y cuando te enteres de todo lo que está pasando en el mundo porque te vas a terminar enterando sí o sí pues a lo mejor te da un síncope por eso lo van haciendo muy despacio pero vamos el año 2024 ya te vas a ir enterando de una manera bastante más clara mire para donde mires tú no obstante si estás programado en lo que tienes que estar y enfocado en lo que tienes que estar estarás concentrado en lo que tienes que estar y por tanto conseguirás el resultado que tienes que conseguir si te estás distrayendo con esas historias como me pasaba a mí antes hasta que la IN me dijo encéntrate en lo tuyo y yo le hice caso porque para eso soy mi mentor y por eso pago por estar con un mentor entonces ¿qué es lo que pasa? que vas a conseguir lo tuyo con lo cual si tus vibraciones superiores además son positivas porque estás todo el día metiéndote como dice Sergio Cano Barrico línea verde línea verde línea verde y son positivas de verdad tu fe será más fácil que sea alta que tus vibraciones negativas que serán más pequeñas y además corresponderá que son inferiores porque cuando te dice la IN vibraciones superiores dominan las vibraciones inferiores no es vibraciones positivas dominan las vibraciones negativas es superiores pero hay mucha gente yo por lo menos como soy muy positivo que entiendo que cuando me está diciendo superiores me está diciendo positivas y digo pues hoy no tengo yo un día ¿qué tal? eso le puede pasar a cualquiera ¿por qué? porque siempre tu subconsciente va a hacer que pongas a prueba tu fe y más cuando hayas hecho un reto hayas creído que has pagado el precio en plan de yo que sé el tapping temporal ¿tú sabes lo que es estar media hora así tres veces al día? que estás un cuarto de hora por este lado y un cuarto de hora por este repitiendo que ya tienes aquello que quieres como si ya lo tuvieras hostia tú no sabes lo que es eso o si lo sabes no lo sé pero yo te garantizo que sí lo sé porque lo he terminado hace dos días pero si yo ahora mismo cogiera y dijera oye totalmente convencido y claro que no me llega que no me llega que es lo que le estoy diciendo al universo no me llega por lo tanto que hace el universo entonces todavía no te lo puedo mandar te lo has ganado has pagado el precio tal y como te ha explicado alguien que es un maestro metafísico que ha estudiado la Biblia el Talmud el Corán todos los textos Vedas todos los textos o sea se ha estudiado todo él sabe lo que te está contando lo tiene clarísimo y tú debes de confiar en él a pies puntillas y a ciencia cierta sí o sí es así es así o sea ni un milímetro dudes de lo que te está diciendo ni un milímetro y si esta te dice que te calles te imaginas un dragón que está soltando fuego y echas agua que te calles que te calles ¿por qué? porque si haces caso a esta ¿dónde vas a terminar? tocando fondo además una de las cosas más difíciles es cuando ya estás empezando a funcionar bien y cuando te estás elevando él lo explica el no dormirte ¡no! te tienes que poner una rutina de hacer por lo menos dos rituales a la semana y con cosas diferentes porque si no estarías diciendo como no me ha funcionado con este lo que haces con este otro pero bueno ahí mejor escúchala laín móntatelo a tu manera etcétera etcétera lo que yo sí quería dejarte muy claro es que creas en lo que creas tienes razón lo que pasa es que tú lo que quieres no es tener razón porque la razón te lleva a enfermar y a empobrecerte porque la razón es del ego tú lo que quieres es tener resultados pues si quieres tener resultados no escuches a tu razón que te lleva hasta donde estás a menos que estés cojonudamente bien que tengas todo el amor que quieras de tu entorno de tu pareja de tus padres de quien sea ¿vale? de aquello que tú quieras de verdad la calidad de gente que te inspira que estés inspirado para tener proyectos trabajes para otros un proyecto dentro de lo que es tu trabajo o trabajes para ti un proyecto emprendedor de lo que sea da igual pero que estés motivado que estés en tu propósito de vida que tú sientas que empiezas el día termina que no te has enterado y que has hecho muchas cosas entonces estás en tu propósito de vida porque el tiempo se te pasa volando o sea estamos en casi octubre yo pensaba que estamos en febrero ¿cómo que? ¿qué me estás contando? lo que más largo se me ha hecho ha sido las siete semanas en Tampa no por nada sino porque como no sabía inglés bla 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 hombre es que a veces hay que pagar el precio para luego tener el resultado y yo me tenía que encapsular de alguna manera para darle un empujón y encontrar cosas que yo sabía que me estaban diciendo desde arriba que tenía que hacer en mi empresa y en la página web que todavía no están aplicadas para ya dar perfecto y una persona según entra que sea como me lo llevo automáticamente ¿sí? por eso fui al culo del mundo donde no conocía ni las medidas ni el idioma ni las cantidades de litros hay mil litros hay galones bueno en fin es un mundo completamente diferente a este no tiene nada que ver ni la libertad ni el pensamiento ni la educación ni el respeto todo todo yo me acuerdo que le escribí no sé si fue a la madre de la IN la mandé un audio la dije dile a la IN que se deje de España y que se venga para acá porque está lleno de latinos que hablan español digo porque aquí primero o sea le van a pagar mucho más por su producto y por su servicio por eso siempre digo que la IN debería de estar ganando no 6 millones de euros brutos al año debería de estar ganando 40 es lo que él se merece pero también tendrá por mucho que desengrame también tendrá que desengramar y yo creo que enterrarle el pasado porque no me acuerdo hay una expresión que dice él sobre los muertos sobre que un muerto no revive a otro muerto o algo así es verdad que él lo hace para poner ejemplos pero pues no sé quizás debería de buscar ejemplos de otras personas no lo sé porque yo no soy mentor y no le voy a decir a la IN lo que tiene que hacer lo que sí que te digo a ti es que si tú y esto no hace falta ser mentor para darse cuenta sino tenerlo muy claro y es que si tú aunque hagas el ritual primero cuanto más fácil sea el ritual no es que tenga menos poder es que entiende que si tú coges un billete lo mojas lo pones polvoreas canela haces una flecha mirando para ti lo doblas mirando para ti lo guardas en la cantera ¿eso tiene poder? sí ¿qué trabajo te ha costado hacerlo? poco si tú crees si tienes la creencia que haciendo cosas que te cuestan poco trabajo te traen mucho resultado es perfecto para ti si tú tienes la creencia de que te lo tienes que currar bien 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 para traer resultados para ti pues seguramente que te llegue un resultado te va a llegar seguro pero no va a ser un resultado súper espectacular ¿sí? para que te llegue un resultado súper espectacular te tendrás que poner a hacer cosas súper espectaculares porque el mundo no te va a pagar en función del valor que le aportas no te va a pagar por tu cara bonita o sí si es que te dedicas a eso pero para eso se dedica muy poca gente y si además te va a pagar por tu cara bonita con más razón para que te apuntes a todas las mentorías y todos los cursos de la IN y también de Sergio Ganobarrico de Crea tu huella pero empieza por la IN no por nada empieza por la IN y luego te vas al otro lado porque la IN te va a explicar la base es un experto explicando la base y luego en el otro lado vas a ir un nivel más arriba pero no te van a explicar la base no te la van a explicar vas a ir a por otras cosas y cuando tú tengas clara la base y estés produciendo bien entonces Crea tu huella es maravilloso pero primero ten la base yo lo he vivido así vale más o menos yo creo que en resultados de los alumnos tanto de la IN García Calvo porque él es su marca como de Crea tu huella para que veas o sea Sergio Ganobarrico no es Sergio Ganobarrico es Crea tu huella debería ser bueno debería ser lo que él quiera sí porque él copia un poco a Tony Robbins un poco bastante y Tony Robbins la marca no es Tony Robbins la marca es su empresa porque luego tiene negocios de muchas cosas que no tienen nada que ver con el crecimiento personal de hecho el mercado de Tony Robbins solo el 8% de sus ingresos de sus 4.000 millones de euros que hace al año tiene que ver con el crecimiento personal imagínate ya imagínate el 8% o sea el 10% serían 400 millones hombre pues yo creo que eso es lo que se merece tenerla ahí por el trabajo que hace yo creo que en cuanto no es que descanse es que pare una semana su ritmo a lo mejor que se quite 4 horas al día y que las es que yo tampoco sé cómo se organiza porque es que o está orando o sea dando gracias o está haciéndose tapping temporal está escribiendo está leyendo está ¿no? haciendo o sea él es el tío más feliz del mundo haciendo lo que hace yo creo que esa felicidad ya es parte del pago de lo que tiene y aún así ganar varios millones al año con crecimiento personal es a día de hoy prácticamente imposible ¿sí? entonces es muy importante que tengas muy claro que tu ejercicio termina el día que te llegan los resultados mientras tanto tienes que seguir en esa fe ya no hace falta que estés así con lo mismo ya no hace falta que estés doblando billetes con canela ya no hace falta que te estés no he visto el vídeo pero acaba de sacar me imagino que es poner canela en la frente y estar pensando en lo que quieres y tienes tiempo al día me imagino porque claro haces tantos rituales con él que ya sabes un poco por dónde va a ir no obstante eso no hace que bajes la atención ni un segundo porque te suelta una perla nueva de algo y como no estés atento te lo has perdido o sea es muy importante que tomes apuntes viendo los vídeos ya no que lo veas que tomes apuntes y si algo no te ha quedado muy claro rebobine y vuelve a verlo pero toma apuntes siempre 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 de los decretos de las frases de los rituales exactamente lo que necesitas y digas bueno pero tengo esto otro para hacerlo no busca lo que te ha dicho que tienes que tener sí o sí porque entonces tu mundo de creencias va conectado a él y si tú modificas te estás saboteando y cuando lo hayas terminado ese ritual te quedas en una espera con confianza que es ya no de es que no llega es que no si dices que no llega estás decretando que no llega por tanto que quieres no va a llegar si dices gracias gracias por cierto yo me harté hubo un momento que me saturé un poco y dije joder pues si no sé quién lleva camisetas negras Tony Robbins yo también quiero llevar de todo me he dado cuenta de lo que expliqué en una ocasión laín la ropa blanca repele las energías negras y hubo un momento en todas las camisetas que tenía me fui al Costco aquí en Las Rozas y me compré cuatro paquetes así de camisetas blancas que dije bueno me pruebo una y si me vale me las quedo y si una vez devuelvo ya está y he estado yendo con camiseta blanca todo el tiempo ha llegado el momento de volver a las camisetas blancas porque a ver es que esta es que esta o sea si la vieras esta me la compré en tampa o sea esta camiseta pasa el aire y corre las otras son cerraditas abrigan con 50 grados de temperatura abrigarte no había blancas tú compras una negra no había blancas de todas maneras con esto cuanto que sudas automáticamente te entra el viento cuando estás andando y no te pones a andar vale gracias por haber visto este vídeo si quieres que le pueda ayudar a alguien ¿qué vas a hacer? si te ha gustado que te agradezco que hagas y dan el recibir y si te gusta este canal y quieres estar al día de los vídeos que voy subiendo ¿qué deberías hacer? ok pues muchísimas gracias por hacerlo muchísimas gracias por hacerlo y muchísimas gracias por hacerlo que Dios te siga bendiciendo y que sigas teniendo un día absolutamente espectacular gracias like hacia calvo por ser mi mentor y por todas las lecciones que me has dado incluso aquellas que automáticamente no entendí y que te agradezco y que de verdad eh has nacido bendecido o eh te has hecho bendecir gracias a tus acciones gracias 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 de todo corazón